¡Hola coleguillas! Hoy en que directos a aprender chicos, os traigo el top 50 de los villanos de Disney En este vídeo encontraréis del 50 al 46, ¿vale? Y el orden va a ser del villano menor, ¿vale? Que creo que es menos villano, al mayor villano Así que en este vídeo vais a encontrar del 50 al 46 No os pregáis este vídeo, ¿vale? Bienvenidos, ya empezamos Aquí tenemos el top 50 Que es la reina Narisa Que sale en la película de Encantada La reina Narisa es la reina de Andalacia Y teme que su hijastro, el príncipe Edward, se case Ya que ella perdería el trono Mediante una bola de agua que flota en la habitación secreta de su castillo Narisa descubre que Edward se ha enamorado de Giselle Y pretende casarse, lo cual arruina sus planes En el puesto 49 tenemos a John Silver Que sale en la película del planeta del tesoro Y John Silver es un CEO por lo que tiene partes robóticas Él trabaja como cocinero a bordo del legado RLS Aunque su verdadera identidad es que es un pirata que busca por todo el espacio El tesoro perdido del capitán Flynn Es fácil para él conseguirlo Con su brazo mecánico que puede transformarse en todo tipo de herramientas Por ejemplo un cañón, un sable, un lanzallamas, entre otras cosas Él tiene como mascota a Morpho Una criatura con la capacidad de cambiar de aspecto En el puesto 48 tenemos al profesor Robert También conocido como Yokai En la película de Big Hero 6 O grandes héroes en Hispanoamérica El profesor Robert es un misterioso personaje Con gabardina negra y una máscara Él controla los microbots que le robó a Hiro Por eso Hiro sospecha que él está detrás del incendio que acabó con su hermano Nos vamos al puesto 47 Que es el teniente Helga Sinclair De la película Atlantis el imperio perdido Ella es la teniente de origen alemán En la expedición a la Atlántida Y ayudante de Rourke Ella planea junto con Rourke Hacerse ricos tras la expedición Bueno chicos, pues nos vamos ahora mismo con el último puesto ¿Vale? De este vídeo Que es el puesto 46 Y aquí tenemos a Michael Wood Yagobian Conocido como el tipo del bombín en España Y sale en la película descubriendo a los Robinson Y bueno, y la familia del futuro en Hispanoamérica Y bueno, y aquí nos explica un poco de cómo un niño de 12 años de edad Michael está más interesado en el béisbol Que inventar cosas como su compañero de habitación Sin embargo, después de que perdió el partido de béisbol Por no atrapar la pelota Su furia se convirtió en incontrolable Como él estaba constantemente de mal humor Una vez que el orfanato cerró Y a medida que pasaba el tiempo Su resentimiento hacia Lewis creció Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo Esta es una nueva sección Que voy a abrir sobre los villanos de Disney En este vídeo He hecho del 50 al 46 ¿Vale? Muy bien, en el siguiente Pues haré otros 5 villanos Y así pues Hasta llegar Al número 1 ¿Vale? Recordad que Va del menor villano Al mayor villano ¿Vale? Así que No os perdáis Estos vídeos tan chulos que voy a subir Bueno chicos Pues si os ha gustado este vídeo Dadle a me gusta Compartid con vuestros amigos Y sobre todo Suscribíos Hasta la próxima amiguitos